La pandemia de la COVID-19 es la circunstancia más inédita que se ha vivido en lo que va del siglo XXI. Aunque el mundo conoce cientos de enfermedades, ésta arropó sus temores. En Nueva Esparta, la historia comenzó el mismo día que fue declarada en Venezuela la emergencia sanitaria. Lo más difícil de enfrentar fue el cierre de municipios enteros con autoridades que también se estrenaban en una crisis sanitaria. Yo tengo miedo y mi hijo me pide el domino ahorita y yo tengo, ¿qué dolor me da? Acá no venía, no venía, no venía, no venía. Sin embargo, desde el principio la exigencia era sencilla. Responsabilidad y conciencia se resumen en dos palabras. La población advertía, sin embargo, que una vez más la necesidad era tener un liderazgo que orientara para frenar lo que buena parte del mundo ya estaba viviendo. Pero no fue así. ¿Por qué cree usted que la pandemia se propagó tan rápidamente? Está de comunicación, de que nosotros tenemos que cuidarnos porque con esto que está pasando no hay nadie que pueda cuidarnos, ni siquiera los políticos. Bueno, pues la gente anda tranquila como que no está pasando nada. No se cuida, no toma las previsiones correspondientes. Obviamente andan chéveres, libres. Y esas son las consecuencias. Porque la gente no toma sus precauciones. Y bueno, la gente no se cuida y nada, se contagia. Alguna persona está enferma, nos contagia a todos. Off 3. A un año y siete meses de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, Nueva Esparta se acerca a los 18.000 contagios de COVID-19 y registra 194 fallecidos, datos que en proporción por su población le han ubicado en los primeros estados con alta cadena de contagio. Pero a un año y siete meses de la Declaratoria de la Emergencia Sanitaria, la gente sabe qué pasa y que debe ser su momento de actuar. Aquí no hay una bioseguridad para la comunidad. Aquí todo anda a terminar, no hay tapabocas, los choferes no tienen tapabocas, los usuarios no tienen tapabocas, hasta la misma policía. Yo le llamé, por cierto, esta mañana la atención a un funcionario. Si eres funcionario, tienes que dar el ejemplo. Y es dependiente. Y vino como el privante, vino y se lo quita. Como quiere, porque, como te digo, no hay aparte. Gracias.